Bienvenido a Periodista Digital, señor alcalde. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Eso otra vez me ha gustado porque no es la primera vez que viene. Me han dicho que sale a correr todos los días por el retiro, no sé por dónde. Todos los días, no tanto, pero varios días sí que salgo a correr por el retiro, salgo prontito, salgo sobre las siete y media de la mañana y la verdad es que es un momento espectacular en el que empieza el amanecer en el retiro y además en una época primordial como la que estamos no es solo ya ejercitar el cuerpo sino descansar la mente. ¿Y eso del deporte ha llegado con la política o viene de antes? Pues viene de antes pero es cierto que lo había dejado y lo he recuperado pues te diría que en los dos últimos años. En los dos primeros de alcalde no lo practicaba tanto pero en los dos últimos de este mandato sí que lo he empezado a practicar y ahora ya te digo corro eso, trato de correr varios días por semana, trato de hacer entrenamiento físico también alguno que otro día por la semana y me siento mejor, lo tengo que reconocer. ¿Y qué hacía antes de deporte? Digo, en tiempos jóvenes esas cosas. Tiempos jóvenes jugaba al fútbol como he demostrado. Bueno, pues nosotros tenemos aquí un balón, pero no se lo vamos a dejar porque hemos hecho una encuesta en la redacción y hay verdadero pavor. Lo entiendo perfectamente. ¿Es capaz de dejar tu yido a un periodista, darle un balonazo a un niño o rompernos un cristal? Sería accidente laboral, seguro. Entonces hemos decidido que balón... Apártalo, ¿no? Apártalo de mí, apártalo de mí, apártalo de mí. ¿Tiene alguna comida favorita? A mí la comida favorita que yo te diría que tengo es la tortilla de patatas. ¿Y bebida? La apasiona. ¿Y bebida? Cerveza. Cerveza. Copa es nada especial porque no sé quién me dijo que era un clásico de esos que todavía pedía Cuba Libre y cosas de ese tipo. Sí, sí. Si tengo que tomar copa es Cuba Libre. Pero realmente me gusta una buena... Y aquí ya más no es porque esté en Madrid ni sea el alcalde de Madrid, pero es cierto que la caña de mao bien tirada es imbatible. Tiene usted muchos hermanos. Sí. Bastantes sobrinos. Sí, también. Y ningún hijo. Hijo ninguno que yo sepa. ¿Y no le da miedo que se le pase el arroz? Pues hombre, ya empiezas a estar en una edad en la que es cierto que ya empiezas a mirar de reojo, por lo menos. Y empiezas a decir, oye, esto quizás ya empieza porque además cada vez te sientes también más cómodo, por así decirlo. Te vas acomodando, ¿no? Y las exigencias de tener y cuidar hijos, los que los tenéis, deben ser complicadas. Bueno, pero siempre vienen con un pan debajo del brazo. Yo tengo solo tres, pero me hubiera gustado tener nueve como hermanos. Por eso, yo no renuncio, ¿eh? Yo no renuncio a tener hijos. Eso es lo todo muy claro también. Sí. Sí. Bueno, entonces puedo titular esto, ahora a ganar las elecciones en Madrid y después a casarme. Ya, pues es que casarme no depende de mí. Es que casarme no depende de mí. Bueno, o a intentarlo, digo yo. A ver, intentaré, intentaré. Digo yo, pero si no puedo titular esto. Intentaré. Alcalde Almeida, ahora a ganar las elecciones en Madrid y después a intentar casarme. Y después ya veremos a ver qué pasa. ¿Va usted a misa? Sí, 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 voy a misa. O sea, los domingos va a misa. Los domingos y fiestas de guardar. ¿Y qué le pide al altísimo? ¿Qué le pido al altísimo? Digo, me imagino que en estos días ganar por mayoría absoluta, arrasar en las elecciones el 28 de mayo. No, no, no creas, no creas que pido necesariamente por eso. Hombre, lo primero pides, o sea, si piensa uno, si pienso en mí mismo, oye, yo lo que pido y creo que tiene cierta coherencia es, oye, échame una mano y ayúdame cada día a ser mejor, mejor persona, ¿no? Y a crecer como persona, que yo creo que eso es la esencia también para los que somos católicos practicantes, ¿no? Tratar de que mediante la religión ayudemos a mejorar nosotros y, por tanto, también a los demás. Y en segundo lugar, respecto de los demás, oye, de verdad que pido al general porque a Madrid le vaya bien, porque a los maileños le vaya bien, oye, y luego por familiares y conocidos. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, no sé si son 40 días o 45. 45. 45 días y las encuestas vaticinan, las que nosotros hemos visto, que dobla usted sus escaños pasando de 15 a más de 25, a 28 incluso. A 28 incluso. Gracias en buena medida a que se merienda a Ciudadanos. ¿Pinta así la cosa? ¿En sus encuestas internas, en su valoración interna, en sus sensaciones personales? Las encuestas dicen que crecemos, que crecemos mucho y que, por tanto, estamos en situación de ser la primera fuerza más votada con amplia diferencia. Eso obedece a varios factores. En primer lugar, nadie puede ignorar que, obviamente, el voto de Ciudadanos es extraordinariamente importante. Pero creo que cuando uno crece tanto también es porque es capaz de atraer más votantes, tanto a nuestra izquierda como a nuestra derecha. Por tanto, que somos capaces de atraer votantes de otros partidos que, sin embargo, han visto aquí en el Partido Popular y en Almeida como alcalde una gestión basada en unos principios, en unas ideas abiertas absolutamente a todo el mundo y además una gestión eficaz. Y eso creo que al final acaba convenciendo a la gente. ¿Cómo es su relación con Begoña Villacís después de todo lo que ha pasado, de lo ocurrido con Ciudadanos en las últimas semanas? Yo ignoro los detalles, pero las noticias que salen es que cada día alguien de Ciudadanos se pasa el PP. Begoña Villacís tuvo unos momentos de duda, de cierta confusión. ¿Su relación personal? Cordial. La relación personal es cordial, como lo ha sido a lo largo de estos cuatro años. Yo lo definiría como una relación cordial en lo personal y de sintonía en la acción de gobierno. Y te digo una cosa. Si no se hubieran dado las dos circunstancias, si no fuera una relación cordial en lo personal y si no hubiera una sintonía en la acción de gobierno, esta legislatura ha tenido dos cuestiones complicadísimas. Un ala política. Es decir, un gobierno al cual hizo por primera vez en 30 años y que además no tiene mayoría frente a la izquierda, lo cual ya de por sí es complicado. Y que además nuestros respectivos partidos han atravesado problemas muy serios y dificultades graves. Y aún así hemos mantenido el rumbo. Y en segundo lugar, Madrid no hubiera sufrido, entre comillas, lo de sufrido, la gran transformación que ha tenido en estos cuatro años, sino porque hubiera habido una sintonía de gobierno. ¿En qué es mejor el Madrid de 2023, del que usted es alcalde, que aspira a renovar como alcalde y el que le dejó Manuela Carmena en 2019? ¿En qué es mejor? ¿En qué ha mejorado? Pues diría que prácticamente en todo. Sinceramente lo pienso que prácticamente en todo. Es decir, desde el punto de vista de gestión de la ciudad, creo que somos una ciudad mejor gestionada, una ciudad que ha cometido obras e infraestructuras que eran importantes y esto ha pasado en todos los distritos. Estamos hablando del Nudo Norte, de la Plaza de España, del cubrimiento de la MAU Calderón. Estamos hablando de obras emblemáticas en distritos del sur que no se habían hecho, como la avenida Eduardo Barreiros, de plazas como la de la remonta en Tetuán, como la de la vaguada. Podría seguir con ejemplos en prácticamente toda la ciudad. Somos una ciudad que está más limpia. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para sacar nuevos contactos de limpieza. Esto no quiere decir que yo caiga en la autosatisfacción. Es decir, la ciudad todavía tiene que estar más limpia. Pero hemos mejorado los estándares de limpieza que le preocupan a los madrileños. Somos una ciudad en la que la movilidad ha mejorado considerablemente respecto a lo que había hace cuatro años. Somos una ciudad que somos el locomotor económico. Es decir, en la legislatura Manuela Carmena, por primera vez la ciudad de Madrid destruyó más empleo que la comunidad de Madrid. Esto no había pasado. Y ahora mismo somos la locomotora económica de España y no cabe ninguna duda. Estamos generando inversión. Tenemos una imagen internacional que no teníamos con los cuatro años de Manuela Carmena. Se nos conoce por cosas serias y no por los trajes de ducha de los Reyes Magos, por poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Es decir, es una cuestión de imagen, de referencia. Y luego un tema también, ¿no? Cuando la izquierda habla de la sostenibilidad. Oye, pues los mejores datos de calidad del aire de la historia de la ciudad de Madrid los hemos conseguido en esta legislatura. Y lo hemos hecho sin ahogar la economía y sin ahogar a los madrileños. Y yo creo que entre estos y muchos ejemplos podemos decir que la ciudad de Madrid, desde luego, está mejor ahora al que hace cuatro años. El peor momento de todo su mandato fue la filomena, el tema de la nieve y la ciudad. No, el momento más bajo, más crítico, más complejo. No, el peor momento personal, sin duda, fue el Palacio de Hielo. La visita al Palacio de Hielo lo tengo clarísimo. En plena pandemia. En plena pandemia. El peor momento personal fue la del Palacio de Hielo, lo tengo clarísimo. Es decir, verá que yo, una persona no está preparada para aquella situación que tuvimos que afrontar y tener que ver el Palacio de Hielo. El peor momento de gestión o el más complejo, porque creo que también lo resolvimos, filomena, sin duda. Una ciudad no está preparada para recibir una nevada que deja medio metro en cualquier calle de esta ciudad. Era un reto de una dificultad enorme. El peor momento desde el punto de vista político, todo lo que sucedió con el Partido Popular. Obviamente, eso no fue fácil tampoco de gestionar. Por tanto, por decirte, momento personal, momento de gestión, momento político. Y algo de lo que se arrepienta, es decir, yo estoy, como dice la canción, Regress only a few. O sea, recriminaciones son unas pocas y muy pocas para mencionarlas, pero uno siempre, cuando pasa el tiempo, se arrepiente de cosas. Yo me arrepiento de muchísimas, pero ¿se arrepiente usted de algún algo que no hubiera hecho, algo que cambiaría en este momento o no le viene nada a la cabeza? No, seguro que hemos hecho cosas mal. Y uno siempre, para empezar, piensa no tanto en negativo que no has hecho, sino en positivo que podías haber hecho más de lo que has hecho. Y seguro que podíamos haber hecho más cosas en ese sentido. Pero bueno, si me dijeras, oye, decisiones que a lo mejor tenías que haber tomado o podías haber agilizado, aunque ha sido muy difícil por la pandemia, oye, nosotros comprometimos ese soterramiento de la 5 y, desde luego, espero poder llevarlo a cabo. En estos comicios, ¿qué juega entonces a su favor y qué cree usted que juega en contra? Porque en la política es como el arte de la guerra, como la milicia. Siempre dices, bueno, uno siempre se prepara porque todo lo que puede salir mal, sale mal. El peor escenario, estudia escenarios. ¿Qué juega a su favor y qué juega en contra, sobre todo en estos 40 días que quedan, 44 días? A favor juega, que creo, sinceramente, que los maileños tienen una buena percepción de la gestión de la ciudad, del trabajo que hemos llevado a cabo. Los maileños saben que viven en una de las mejores ciudades del mundo en estos momentos, una de las ciudades que tiene mejor calidad de vida, con mayor proyección, con unas perspectivas económicas que, a diferencia de lo que puede suceder en otros territorios de España, te invitan a la confianza y que, por tanto, tenemos que seguir profundizando en este modelo. En segundo lugar, juega a favor que tienes un ticket electoral con Isabel Díaz Ayuso. Y eso, claro. Oye, una persona que hace dos años ha obtenido ese resultado electoral aplastante que obtuvo el 4 de mayo y ahora nuevamente etiqueta electoral, como lo fue en el 2019, siempre arrastra. Por supuesto, como también yo creo que el proyecto de Alberto Befejol, el Partido Popular... Entonces, sabemos que no hemos pasado épocas demasiado allá, muchas veces, o en los últimos años, pero, sin embargo, yo creo que ahora el Partido Popular está fuerte, está arriba y, por tanto, también juega a nuestro favor. Por favor, si me permites, yo creo que también los maileños saben que tiene un alcalde que, con sus aciertos y sus defectos, ha demostrado más o menos estar preparado. Desde luego, creo que saben que soy cercano, que estoy en la calle, que piso en la calle... No, usted cae muy bien. ...que trato de saber cuáles son los problemas que tienen, que trato de resolver los problemas, que vivo casi siete días a la semana, 24 horas, tratando de echarle todas las horas del mundo para salir adelante junto con todos los maileños, porque creo, además, que yo tengo una deuda de gratitud con ellos, porque ser alcalde es un inmenso honor. A partir de ahí, ¿cuáles son los riesgos? Pues, bueno, tienes una oposición por delante que lo que pretende es que no repitas como alcalde y, por tanto, ellos también van a poner todo su empeño. No me preocupa que pongan todo su empeño. Lo que me preocupa es que utilicen empeños que no son los que se deben utilizar en una campaña electoral y que, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a la candidata del sanchismo, que sabemos lo que es el sanchismo y que sabemos que si el sanchismo se caracteriza por algo, es por la carencia total y absoluta de respeto a los límites democráticos, pues, en ese caso, quizás es un peligro al que nos podemos enfrentar. ¿Qué hará que no ha hecho en esta legislatura? ¿Qué hará en la próxima cuando sea otra vez alcalde? O sea, ¿algún tipo de obra pública y algo en concreto que habrá muchas cosas, pero ganará más las elecciones? Pero, ¿de esas muchas cosas que va a hacer, hay alguna que le interese en especial, que le llame la atención? Solucionar el problema de la vivienda. Creo que es uno de los principales problemas. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero creo que hemos sentado las bases en esta legislatura para poder dar una solución al problema de la vivienda en el corto y en el medio plazo, pero es una cuestión urgente y en la cual tenemos que dejar sentado definitivamente un modelo de vivienda en la ciudad de Madrid, un modelo de vivienda asequible que permita a los jóvenes independizarse, que permita a las familias poder acceder a viviendas acordes a sus necesidades familiares y domésticas y, por tanto, tengo muy claro que una prioridad estratégica, sino la prioridad estratégica del próximo gobierno, tiene que ser definitivamente… ¿Por qué? Porque Madrid va a crecer sobre el talento. Y el talento necesita un lugar donde vivir. Y, por tanto, si nosotros seremos capaces de retener y de atraer talento, si somos capaces de que haya viviendas asequibles a su disposición. Y yo creo que tenemos que empezar, y nunca mejor dicho, las viviendas, en este caso los edificios, por los cimientos y, por tanto, tenemos que proporcionar a la gente la posibilidad de acceder a viviendas asequibles. Para concluir, quiero que me confiese algo, una historia que me han contado y que no sé si creérmela. Yo sé que usted juega muy bien al golf, pero muy bien. No, no, no. Puede que muy bien, lo que seguro es que muy poco. No, pero juega muy poco. Y me dicen que… Que es un privilegio. Sí, pero que John Rand le comentó algo del calzado. Dijo, vienes alcalde sin el calzado adecuado, que iba con unas tenis normales. Ahora esto es como todo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Los diseños de los zapatos de golf, los diseños clásicos, oye, pues son diseños en acabado en blanco completamente, con clavos metálicos, con cintas marrones, pero ahora los diseños son distintos. Y entonces tienes toda la razón en que lo que yo llevaba era unas que llevaba un diseño, digamos, la marca Adidas, que parecían unas deportivas de Adidas con las que se pudo ir perfectamente por la calle. Pero si uno veía la suela, eran de golf, porque tenían los agarres, por así decirlo, para poder hacer los correspondientes golpes. Y John Rand, con toda la razón, me dijo que qué pasaba, que si no gano pazapatos. Creo que dijo exactamente. Y gana usted pazapatos. Sí, sí, por supuesto que gano pazapatos. Por supuesto que gano pazapatos de golf y, por supuesto que esos zapatos, además, los he jubilado. Porque si el número uno del mundo te dice que no son los adecuados, Roma locuta causa finita, que se dice. Bueno, pues, a ganar las elecciones. Ahí estamos trabajando duro para ello. Y a casarse, señor alcalde. Pero tampoco hay que hacerlo por hacerlo, eh, quiero decir. Deja, mire, el día de San Valentín me dijeron que pensaba o que si tenía algo que decir. Y yo dije, esto es un mensaje a todos los solteros. Tan malo es agobiarse como precipitarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias.